I don't care, I love it Mi nombre es David Pereira, soy de Córdoba, del Instituto de Técnico de Paz Tengo 17 años y estoy en el último año en el liceo ¿De qué se trata el proyecto que han elaborado con tus compañeros? El proyecto fue la diversidad cultural, la protección de lengua y cultura El proyecto, bueno, el avance de la globalización, el peligro de las sociedades, ¿no? Tengo un parque de diversidad cultural, que es en el mundo en la actualidad ¿No? Sí Estoy en el quinto año, el último año Bueno, bueno, comentame de qué se trata el proyecto que viene Y bueno, nosotros estamos en la comisión directiva de Posada Misiones Nosotros ahí hacemos el personal, el provincial y después el provincial Ah, y ahí hay un segundo, claro Venimos para acá nacional a competir Bueno, nuestro trabajo es muy bueno porque nos ayuda a defendernos en la vida Porque es algo muy bueno Sí En mi caso, mi trabajo es sedentarismo de los jóvenes Que trata sobre los chicos que son sedentarios por falta de actividad física Que pasan todo el día en la computadora Que no hacen ni una actividad física Que pasan todo el día comiendo y no hacen ni una actividad física Que no hacen ni una actividad física Elegimos el joven y el mundo del trabajo Y se trata de, buscamos mostrar el tema de que no se necesita mucho el trabajo en los jóvenes Y buscarlos, mostrar los errores que pueda haber en eso ¿A qué referís con trabajo al hecho de salir a trabajar en el campo? Claro, de joven, salir a trabajar de joven Que eso no se necesita mucho en realidad ¿Qué es lo que realmente se necesitaría? Sí, el estudio Dedicarse bien al estudio y una vez de poder terminar bien el secundario Dedicarse bien al... Digamos, la carrera universitaria y continuar la vida Sí, el título Y nuestro proyecto vendría a ser más que nada de la historia argentina y latinoamericana Vendría a ser más que nada de los valeses, de su costumbre cuando llegaron a nuestras provincias Todas esas cosas de cómo hicieron que nosotros tomáramos la costumbre como nuestras Y todas esas cosas así, no es mucha ciencia lo nuestro en realidad ¿Qué nos llevó a hacer ese proyecto particularmente? ¿A armar algo histórico? Por el tema de que nos interesa mucho nuestras culturas Bien, revalorizarlo Claro, entiendes Y, o sea, es que antes de hacer eso Nosotros nos preguntábamos el porqué de esto, el porqué de aquello Y tomábamos eso en cuenta y veíamos la costumbre y decíamos ¿De dónde salió esto? Claro Y ahí nos empezamos a dar cuenta de dónde venían los galés y todas esas cosas No, 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 no Gracias.